Julio Scumbia Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero mi amor Y échale Mr. Fumbra Julio Scumbia ¿Por qué? Si no está tu amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero mi amor ¿Cómo lo baila? El mamotísimo Alex Rosa ¡Gracias!